bienvenidos a todos muchas gracias por estar aquí esta tarde y antes de comenzar quiero invitarle a Johanna de Colorado Trust para decir unas cuantas palabras bienvenidos a todos o eso funciona muy bien para todos los que están presentes todos los que se juntan con nosotros a través de zoom bienvenidos y muchas gracias por estar acá este es un evento patrocinado por el Colorado Trust somos una organización filantrópica que busca crear bienestar para todos los residentes de Colorado y este evento el origen de este evento es a través de nuestras estrategias que se llama Building and Bridging Strategies tenemos 35 organizaciones como parte de este grupo y parte de lo que hacemos es desarrollamos capacidad y las organizaciones pueden determinar cómo se utiliza esta capacidad y una de las cosas que surgió a mi predecesora Noel fue que hubo una falta de información sobre los movimientos sociales en Colorado dirigidos por personas de color entonces en aquel momento Noel colaboró con Celeste Martínez y fue hace tres o cuatro años que comenzó todo esto así que este ha sido un gran labor de amor que ha tardado varios años muchas personas han participado para hacerlo suceder entonces quiero reconocer obviamente a Celeste Martínez quiero reconocer Wafa Zahid nuestra coordinadora de política de Colorado Trust Alejandra Martínez perdón Alejandra Hernández lo siento nuestra coordinadora de desarrollo de capacidad todos trabajaron por años para hacer una realidad el día de hoy y para que sepan este es nada más un comienzo Celeste tiene muchos conocimientos mucha información y recursos que va a ser disponibles a ustedes entonces ese es nada más el comienzo y estamos súper orgullosos y contentos de apoyar los esfuerzos así en Colorado para que sepan esta serie se grabará y estará disponible para su vista posterior entonces si ustedes desean compartir esos videos con sus colegas lo que sea los podrán acceder bienvenidos otra vez y muchas gracias por estar acá muchas gracias muchas gracias Johanna y muchas gracias al Colorado Trust por su apoyo de este proyecto como se mencionó mi nombre es Celeste Martínez soy la fundadora y propietaria de Celestial Alegría y encendiendo la alegría a través de la transformación y tenemos unas agendas y panfletos aquí adelante así que por favor siéntense libre de agarrar una copia o llevarse una copia al salir como un recurso para nuestro tiempo juntos a través de mi negocio ofrezco diferentes servicios soy life coach entrenador para mujeres personas de color personas trans y queer de color también soy facilitadora y consultora más que todo con organizaciones de justicia social y las artes aquí en Colorado y claro que en otras partes del país también y antes de convertirme en consultora la organizadora era organizadora comunitaria por 10 años como estudiante cuando estuve aquí en Regis donde comencé y luego con varias organizaciones sin fines de lucro en el área de Denver y todo eso informó mi enfoque en este proyecto de investigación porque en ese tiempo estuve expuesta a muchos diferentes tipos de modelos de organizar comunidades modelos de desarrollar poder y cómo podemos desarrollar poder colectivo para afectar cambios y ver los cambios que desean ver suceder en nuestra comunidad entonces todo esto ha informado este proyecto y sólo para compartir un poco más como mencionó Johanna esto ha sido un proyecto largo del Colorado Trust pero realmente aprendiendo de nuestro pasado da forma a nuestra realidad y nuestro futuro aprender de la historia es un antídoto contra el individualismo porque reconoce que nuestros esfuerzos por la justicia son intergeneracionales quienes vinieron antes quienes están ahora y las generaciones venideras en el otoño de 2020 el Colorado Trust Noel se puso en contacto conmigo para crear un informe para el programa Building and Bridging Power y una de las preguntas orientadoras fue ¿qué tipos de modelos organizativos son más comunes aquí en Colorado? y al responder esa pregunta la intención era que el personal de Colorado Trust que lidera el programa de subvenciones estuviera más informado para poder continuar apoyando a los beneficiarios en especial porque muchos de los beneficiarios estaban desarrollando o refinando sus programas de organización comunitaria pero el enfoque que utilizo yo para responder esta pregunta es ¿cuáles ideologías están detrás de la mayoría de los modelos de organización comunitaria en nuestro estado y por qué? y esto resultó en explicar los las orígenes de la metodología de Saul Alinsky porque muchos de los modelos más comunes son directamente informados por esta metodología original o provienen de ella y esto no es solamente común en Colorado pero de hecho es común en todo el país porque este patrón se ve reflejado en cómo Saul Alinsky fue capaz de establecer la credibilidad de su enfoque en organizar comunidades y cómo Luis lo convirtió en una profesión en el sector sin fines de lucro y una de las maneras en que Alinsky fomentó su credibilidad de su metodología fue distinguir su forma de organización comunitaria y el desarrollo de poder como distinta de los movimientos sociales liderados por personas de color personas BIPOC aunque algunos de esos líderes fueran entrenados en su metodología y esto creó una división entre los dos haciendo haciendo que esas formas de esfuerzos fueran distintas y cómo la comunidad y los organizadores comunitarios tienen acceso a esa información en adición ha habido mucha represión intencional lo ha y eso ha sido reconocida por nuestro gobierno de los Estados Unidos de las historias de esos movimientos lo cual hace difícil realmente entender lo que sucedió durante este periodo de tiempo que vamos a cubrir hoy pero todo esto realmente nos trae al propósito de esta serie la intención es que esta investigación histórica y sociológica es asegurar que las generaciones futuras y presentes de organizadores comunitarios y líderes puedan derivar inspiración de esta investigación y centrarse en las historias de movimientos sociales dirigidas por personas afroamericanas indígenas y personas de color y como los movimientos muchas veces colaboraron y estuvieron en solidaridad unos con otros en la lucha por la justicia racial porque eso también es parte del mito decir que esos movimientos sucedieron en aislamiento cuando realmente aunque iniciaron en diferentes lugares muchas veces hubo colaboración unos entre otros entonces por lo tanto con el apoyo financiero del Colorado Trust tuve la oportunidad de escribir dos papeles de investigación o informes de investigación el primero es los impactos de la metodología de Sol Alinsky en organizar comunidades y los esfuerzos liderados por personas BIPOC y el otro es sobre los movimientos sociales BIPOC históricos en los Estados Unidos y Colorado y esta serie se enfoca en la segunda vamos a cubrir hoy nuestra conversación sobre derechos civiles el partido Pantera Negra pero el informe también habla del movimiento indígena americano el movimiento chicano y el movimiento para los derechos a la tierra de San Luis el informe da un resumen nacional o pues un resumen de las historias de cada uno de esos movimientos y cómo sucedió cuáles fueron los eventos clave y cuáles son las estrategias o acciones que podemos aprender de esos esfuerzos y por eso que estamos acá hoy para aprender de estas historias y para continuar buscando inspiración de ellas y junto con esto hoy vamos a tener una mesa redonda como parte de nuestro evento esto viene después de el discurso acerca de los derechos civiles y el partido Pantera Negra y nuestros panelistas hoy son Hasira Sol Hashemu y Jamaica Lewis voy a compartir más acerca de ellos cuando llegue el momento ellos tienen muchos conocimientos y experiencias vividas que van a compartir con nosotros con respeto a esos movimientos sociales y estamos muy agradecidos de contar con su presencia con esto hay mucho que cubrir así que vamos a iniciar vamos a comenzar con los derechos civiles para cada uno de los movimientos vamos a hablar de las condiciones que inspiraron el movimiento cuáles eran los líderes clave los eventos clave y acciones luego vamos a hablar acerca de las estrategias que podemos aprender de eso cuando pensamos en las condiciones que inspiraron el movimiento de derechos civiles tenemos que hablar de cuatro puntos clave y hay mucho más que se engloba pero este es el resumen que quiero presentarles a ustedes primero tenemos que reconocer que el intercambio de esclavitud en el trato de africanos en los eeuu contribuyó como factor principal en el movimiento de los derechos civiles segundo vamos a hablar del concepto del exterminio racial y tercero vamos a hablar de la discriminación legal de los americanos negros habían leyes que se llamaban los códigos negros y las leyes jim crow vamos a cubrir todo esto y finalmente después de la guerra mundial la primera guerra mundial hubo una migración de los americanos negros del sur de los eeuu al norte y oeste y todas estas condiciones crearon lo que fue necesario para dar luz al movimiento que se conoce como el movimiento de los derechos civiles o el movimiento de la libertad entonces que es el la esclavitud que fue el trato de esclavos transatlánticos pues esto fue un producto de un sistema establecido por varios países europeanos y ese sistema dependía de labor sin costo para sostenerse y la solución que surgió para poder tener una fuerza laboral continua fue a través de la esclavitud y el sistema de plantaciones hoy quiero definir qué es la esclavitud como lo define Dr. Joy de Greenay el autor de Post Traumatic Slavery Disorder dice que la esclavitud es una persona esclavizada que es propiedad para siempre y cuyos hijos e hijas hijos de hijos son automáticamente esclavizados los individuos son tratados como propiedad completa para ser comprados y vendidos y es importante reconocer que aquí en los Estados Unidos la esclavitud fue legal y fue parte de la formación de nuestro país y eso tardó esto sucedió entre 1619 a 1865 también quiero reconocer que habían personas que continuaban experimentando la esclavitud hasta los 1960 hasta el periodo de tiempo en que sucedió el movimiento de derechos civiles y cuando vemos esa duración de tiempo son 246 años hablando solamente del periodo de tiempo en el que estaba legal la esclavitud y quiero hablar de cómo este periodo de tiempo impactó a siete generaciones de personas siete generaciones de personas fueron esclavizadas también habían amas y participantes en todo el sistema y dentro de esto y parte del trabajo del doctor Joy Degree ella habla acerca de cómo habla de que todos han sido afectados y infectados por el trauma de la esclavitud tanto los que lo imponían de forma intergeneracional y ya que no hubo intervención aún a nivel federal hubo una falta de reconocimiento de este momento tan significativo en la historia esto ha creado trauma continuo que vemos en nuestra sociedad en nuestra cultura colectiva aquí en los Estados Unidos una de las maneras que en las que se expresa esto es a través del segundo aspecto que quiero definir ahora que se llama el exterminio racial esto viene de la palabra de de K. Wright Lewis que es autora de A Curse Upon The Nation Freedom and Extermination in America and the Atlantic World y la manera en que me gustaría definir esto es que el exterminio racial es una violencia mortal forzada utilizada por los amos para hacer que los esclavizados vivieron en un estado constante de miedo y reforzar el poder dominante lo cual lo que luego creó una tensión racial y ansiedad entre los estadounidenses blancos y negros y cuando definimos que es esta violencia es violencia que fue reforzada a través de golpear golpeos públicos tanto como privados intimidación brutalidad policial linchamientos bombardamientos y mucho más pero eso este estado constante de violencia tenía el propósito de reforzar las dinámicas de poder y la dominanza sobre las personas esclavizadas y estos tipos de violencia continuaron mucho más allá de la finalización de esclavitud legal y todavía vemos expresiones de ella incluso en los eventos recientes podemos ver que personas estaban tratando de atacar a nuestros vecinos negros en el sur justo esta semana lo importante que tenemos que reconocer es el exterminio racial es uno de los principios del control racial y en ese sistema los blancos se beneficiaron de la utilización de este sistema entonces las ideas acerca de la raza y la libertad permitían esta violencia sin intervención contra las personas negras que resistieron contra la esclavitud y la guerra civil la era de reconstrucción y el periodo de Jim Crow y eso nos trae a la discriminación legal la discriminación legal se extiende mucho más antes de este cronograma sin embargo para el propósito de esta conversación vamos a verlo aquí después de la guerra civil de los estados unidos de 1860 hasta 1865 se anunció la finalización de la esclavitud legal y hubo leyes que establecieron que permitieron la discriminación legal contra los americanos negros en especial en el sur de los estados unidos estas leyes se llaman los códigos negros y otra vez estos justificaron legalmente la discriminación y en 1866 el congreso aprueba la ley de los derechos civiles que concede la ciudadanía legal y derechos a hombres negros en 1896 el tribunal supremo de los estados unidos ratifica el caso Plessy contra Ferguson que justifica las leyes de segregación de los gobiernos estetales y locales lo que estamos viendo es una conversación constante entre el gobierno federal y los gobiernos locales sobre el tratamiento de los americanos negros y más que todo se veía apoyo para que continuara la discriminación racial mundial y el último factor que contribuyó a este movimiento fue que tras la primera guerra mundial los negros emigraron de las zonas rurales del suroeste de los estados unidos al norte y al este a las ciudades y eso se debía en parte a la falta de trabajo accesible y disponible y la falta de oportunidades disponibles debido a las formas de discriminación legales y otros tipos de violencia que enfrentaba la comunidad negra y ese periodo de tiempo muchas veces se llama el renacimiento Harlem todas estas diferentes condiciones inspiraron y dieron forma a lo que surgió como el movimiento de derechos civiles ahora vamos a hablar sobre los líderes principales las organizaciones y una cronología de los acontecimientos salud en 1909 la asociación nacional para el avance de las personas de color también llamado color fue fundada para abolir todas las formas de segregación legal y discriminación contra los negros en 1942 el congress of racial equality llamado CORE fue fundada por James Farmer Bernice Fisher y otras personas en Chicago Illinois hablando de la investigación que conduje yo vimos a fondo CORE porque eso es relevante a la historia de nuestra conexión con los derechos civiles aquí en Colorado en 1955 Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en Montgomery Alabama y fue detenida esto inició el boycott de los autobuses de Montgomery y esto se reconoce como la primera acción colectiva masiva del movimiento para los derechos civiles luego en 1957 sucedieron dos cosas en enero se crea la conferencia de liderazgo cristiano del sur SCLC formada por ministros negros tras el éxito del boycott de los autobuses de Montgomery y presidida por Martin Luther King jr. que es parte de porque continuamos viendo a Martin Luther King jr. como una gran figura en ese movimiento ya que tuvo una posición muy pública de liderazgo en agosto del mismo año la escuela secundaria central integró con huevo nueve estudiantes negros que comúnmente conocidos como los nueve de Little Rock que asistieron por primera vez a una escuela anteriormente solo para blancos en Little Rock Arkansas y ese fue una respuesta al caso de la corte suprema de Brown versus la junta escolar que eliminó la segregación escolar sin embargo esa es una acción importante porque esto fue una de las primeras escuelas que se integró y hubo mucha organización para organizar a los nueve de Little Rock para que estuvieron integrados en sus escuelas aunque enfrentaban muchos actos de violencia la violencia y discriminación y después de ese evento abrieron muchas escuelas privadas en Arkansas que todavía están hoy en día que continúan la segregación ahora en 1960 fue la primera sentada de cuatro negros en una cafetería de Greensboro Carolina del norte que da comienzo al movimiento de las sentadas esta es una estrategia para ocupar espacios donde hubo discriminación racial pero haciéndolo de forma no violenta una acción no violenta y en abril del mismo año se fundó el Student Nonviolent Coordinating Committee como sido como SNCC eso fue fundado en Raleigh North Carolina en 1971 CORE creó 53 secciones afiliadas en todo el país y la mayoría estaban en las regiones norteñas y del oeste de los Estados Unidos incluso un capítulo en Denver lo interesante de esto es lo que podemos ver en cuanto al impacto de la migración de los afroamericanos negros en el oeste es que hay una respuesta a esto en el sentido de que existía CORE y lo importante que entender de CORE es que esto fue una organización multiracial que entrenaba a las personas sobre acciones directas no violentas también tuvo un rol significativo en los esfuerzos del sur y muchas veces alentó a sus miembros a participar en acciones como el verano de la libertad o otros tipos de acciones por ejemplo la marcha para Montgomery y todo esto está en el panfleto del cronograma pero hablemos un poco sobre el capítulo de CORE en Denver y sus conexiones con esta historia hay historia que hay historias que sucedieron sucedieron antes de esto por ejemplo el club de Cosmopolitan pero hoy vamos a hablar solamente solamente en unas cuantas partes de la historia de Denver en 1962 hubo una una manifestación en Denver Dry Goods que es un negocio en la calle 16 y la manifestación tuvo éxito y convenció a ese negocio a contratar con las personas de color para posiciones más para posiciones de conserje y consiguieron influir en todos los negocios de la calle 16 continuaron utilizando las huelgas y los boicots como una de sus estrategias principales de hecho esa organización se dirigió a Safeway en la calle 20 y North Washington y luego se dirigió a Zone Cab Company exigiendo la contratación de negros y personas de color y esta organización fue muy exitosa por ejemplo con Safeway hicieron sus huelgas sus manifestaciones en frente de la tienda en frente del supermercado para que la gente tuviera que hablar con los manifestantes también escribieron artículos de opinión para los periódicos blancos y negros y para la manifestación o la campaña contra Zone Cab Company los líderes utilizaron una variedad de estrategias creativas donde llamaron pidiendo conductores negros pero como Zone Cab Company estaba muy orgulloso de contar exclusivamente con conductores blancos no podían satisfacer esas peticiones también hicieron manifestaciones en el aeropuerto y entregaron a las personas panfletos sobre las prácticas discriminatorias de Zone Cab Company reduciendo la cantidad de negocios de clientes que tenía la compañía por eso que esta estrategia tuvo éxito algunos esfuerzos más que sucedieron al final a lo que se conoce como el final del movimiento aunque no lo es son estas leyes que se pasaron en julio de 1964 se firmó la ley de derechos civiles lo firmó el presidente Lyndon B. Johnson lo cual ordenó la abolición de segregación en espacios públicos como comedores autobuses parques y piscinas también creó la comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo para garantizar un trato justo a las minorías en el lugar de trabajo y garantizó el derecho al voto de los estadounidenses de raza negra lo importante reconocer sobre estas leyes y la próxima que se que anuló las leyes estatales y locales que impedían a los negros ejercer su derecho al voto es que estas leyes pasaron debido a la presión y las acciones que estaban sucediendo en el sur y en otras partes del país este desarrollo de poder colectivo tuvo un afecto en nuestra en nuestra política nacional entonces cuáles son las estrategias y acciones que podemos aprender de ese movimiento pues uno que una de las estrategias principales fue entrenar entrenar a todos los afiliados en tácticas de acción directa no violenta los que estaban aquí en el capítulo core de Denver todos los capítulos de core requerían que las personas hicieran un compromiso con la acción directa no violenta algunas de las estrategias que utilizaron otra vez fueron piquetes boicots sentadas y el otro aspecto que podemos aprender de ese movimiento es que las comunidades religiosas eran sumamente organizadas eso lo vemos con el SNCC muchas veces los ministerios predecían sobre los problemas y hablaron de las oportunidades de acción a veces utilizaron las misas como una oportunidad o los servicios religiosos como una oportunidad para que la gente se entrenara la otra es que hubo un enfoque geográfico un enfoque geográfico de cada acción que ayudó a aumentar el desarrollo de poder esos eran esfuerzos que comenzaron a nivel local las sentadas comenzaron a nivel local el boicot se enfocó en Montgomery vemos otras cosas así donde hubo un enfoque geográfico con mucha publicidad que luego aumentó la presión para los tomadores de poder y las otras acciones que fueran muy eficientes fueron las marchas los discursos y otra vez un gran enfoque en el compromiso civil y el derecho al voto ok eso nos trae al partido Pantera Negra y eso superpone el movimiento para los derechos civiles en cuanto al cronograma pero cuáles eran las condiciones que inspiraron el partido Pantera Negra pues una de ellas fue la migración de los americanos negros después de la primera guerra mundial al norte y al oeste esto luego estableció muchos vecindarios que fueran conocidos como comunidades afroamericanas debido a la discriminación legal y ilegal hubo varios tipos de barrios que eran exclusivamente para la comunidad negra eh que se llamaban comunidades de la línea roja y dentro de esto eh la brutalidad policial aumentó en estos barrios uno de los resultados que vemos que inspiró a los fundadores del partido Pantera Negra para que crearan su organización fue lo que se llama la rebelión de Watts en Los Angeles California del 11 al 16 de agosto de 1965 y lo interesante es que eso sucede poco después de que se aprueba la votación pero lo que sucedió es que la rebelión de Watts sucedió después del arresto de Market Frey por una policía blanca él fue y aumentaron las confrontaciones entre los barrios negros y blancos en Los Angeles y ese evento resultó en la muerte de 34 personas con varias personas lesionadas lo importante que reconocer es que esa rebelión sucedió porque hubo brutalidad policial que estaba sucediendo arrestos constantes asesinatos de personas afroamericanas en los barrios por eso que la gente se resistieron y este evento inspiró a muchas personas en todo el país incluso a los cofundadores del partido Pantera Negra Huey Newton y Bobby Seal establecieron el partido Pantera Negra en 1968 perdón 66 y cuando establecieron esta organización Huey Newton y Bobby Seal originalmente se encontraron porque los dos eran estudiantes universitarios participando en diferentes grupos políticos en Oakland y sintieron que los muchos de los grupos simplemente hablaron pero nunca hicieron nada entonces después de la rebelión de Watts después de dar testigo a la brutalidad policial constante que enfrentaban sus propias comunidades en Oakland querían aprovechar de las energías y Newton de hecho estaba estudiando el derecho y más allá de sus asignaciones escolares quería estudiar el derecho y en hacer eso él comenzó a estudiar lo que eran sus derechos no solamente sus derechos federales pero sus derechos a nivel estatal y nivel local y se dio cuenta de que en este momento en la historia en el estado de Colorado fue legal portar armas y inicialmente este fue un medio o algo sobre el que Bobby y Huey estuvieron de acuerdo en cuanto al reclutamiento mostrándole a la comunidad que la comunidad tiene el derecho de defenderse contra la brutalidad policial otro evento significativo es en 1967 entre enero hasta septiembre hubo 164 rebeliones contra la brutalidad policial en barrios negros de ciudades de todos los estados unidos y esta acción aunque no fue directamente dirigida por el partido pantera negra es importante reconocerlo porque esto creyó las condiciones que muchos capítulos describen como parte del por qué querían establecerse en solidaridad con el partido pantera negra el primer de abril de aquel año denzel denzel es brutalmente asesinado por la policía y se celebra la primera manifestación del partido pantera negra frente a la licoría del barrio esto fue una manifestación que incluía cientos de participantes se cerró la calle y tuvo éxito esta manifestación sin la interrupción de la policía porque estaban ejercitando sus derechos y galvanizando a su comunidad a que participara. Y así fue que reclutaron a muchos nuevos miembros. El 25 de abril circuló el primer Panther Paper en Oakland compartiendo las noticias sobre el asesinato policial de Denzel Dowell. Y los periódicos siguen siendo una estrategia importante de los Black Panthers en Oakland y más allá. En 1967, perdón, también en 1967, el 2 de mayo, una delegación de 24 hombres y 6 mujeres de las Panteras Negras que portaban armas en el Capitolio del Estado de Colorado. Y esa acción que se tomó recibió mucha cobertura en la prensa donde compartieron sus 10 demandas principales y las 10 necesidades principales detrás de su organización. La razón por la cual se hizo esta acción es porque hubo un legislador que buscaba apelar esta ley, la ley de portar armas. Y el legislador estuvo de acuerdo con la apelación de esta ley. Y aunque sus tácticas iniciales de reclutamiento desaparecieron, lo importante de ese momento es reconocer que este partido Pantera Negra compartió su mensaje y compartió un mensaje que resonó con personas en todo el país a través de tomar esta acción. Eso luego inspiró el crecimiento del partido Pantera Negra. El 28 de octubre, el agente de la policía de Oakland, John Frey, detiene a Huey Newton y Gene McKinney, lo cual da lo que da lugar a un violento altercado que convierte a Newton en el principal sospechoso de la muerte de Frey. Ahora lo que tenemos que entender de Newton, que es el encargado del partido Pantera Negra y el presidente en este momento, es que las Panteras Negras otra vez eran muy estratégicos, tratando de aprovechar de la energía del momento y tomando acción. Y describieron que en esto, aunque no hubo comprobante de cómo se murió la policía Frey, se echó la culpa a Huey Newton. Y amplificaron este mensaje de cómo, de por qué esto era relevante a la forma en que la comunidad negra experimenta un trato injusto frente a la corte de los Estados Unidos. En 1968, los Panther Papers comienzan a circular nacionalmente. Lo que también vemos es que el programa FBI, el programa COINTELPRO, se amplía a 41 oficinas locales a petición del presidente Hoover. Él realmente quería reprimir todos los esfuerzos de organizaciones de derechos civiles y el partido Pantera Negra. También en este mismo año, el 17 de febrero, el partido Pantera Negra anuncia su fusión con SNCC. Y esto establece su liderazgo en el movimiento por la liberación negra y el poder negro. Tanto como proporcionándole aún más credibilidad en su alineación estratégica. El 4 de abril, Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee. Y el 6 de abril, Lil Bobby Hutton fue asesinado por la policía de Oakland. Lo interesante de esto es que, primeramente, que sus muertes sucedieron uno tras el otro. Los dos eran, fueron asesinados y la narrativa sobre sus muertes eran muy diferentes, muy distintas. Para Martin Luther King, muchas veces escuchamos que él fue asesinado, que fue un mártir para el movimiento de derechos civiles, para nuestra libertad, que él fue un mártir para América. Y eso fue intencional porque la oficina del presidente, en aquel momento, quería controlar la narrativa acerca de quién era Martin Luther King para que fuera más agradable para el público. Pero lo que sabemos es que Martin Luther King Jr. se estaba alineando más y más con las organizaciones de poder negra en el momento de su asesinato. Y Lil Bobby Hutton fue uno de los tres miembros fundadores del partido Pantera Negra. Entonces, las maneras en que organizaron las Panteras Negras es a través de compartir que él fue un mártir para la liberación negra. Era diferente a la narrativa de Martin Luther King, pero este mensaje resonó con muchos americanos americanos negros, en especial los jóvenes, inspirándolos a replicar lo que estaban haciendo las Panteras en Oakland en sus propias ciudades y barrios. Y el 15 de junio, las Panteras organizaron una manifestación con 2,500 manifestantes ante el tribunal el primer día del juicio de Huey Newton. Y otra vez, juzgaron a América. Así que eso fue una manera en la que aumentaron el apoyo nacional. En 1969, las Panteras Negras se habían ampliado a 68 capítulos en todos los Estados Unidos. David Hiller tomó el rol de presidente en el Comité Nacional y Hiller apoyó la expansión de programas comunitarios dirigidos por capítulos locales para satisfacer las necesidades de las comunidades negras. Muchas veces, como los capítulos generaron confianza con la comunidad local fue a través de proveer servicios directos. Uno de los servicios que se ofrecía mucho, incluso aquí en Denver, fue el servicio de desayuno gratis para los estudiantes negros. Porque algo que se escuchaba mucho es que los niños tenían hambre. Y los esfuerzos de ese tipo de provisión de servicios directos tuvo influencia a nivel federal para la creación del programa para desayunos y almuerzos gratuitos y descontados. Así que podemos darles las gracias a las Panteras Negras por eso, junto con muchos otros enfoques de sus servicios. Otros eventos importantes. El 17 de mayo, George Sams, un informante del FBI, se infiltró en la pantera en el capítulo de New Haven de los Panteras Negras y manipuló a los miembros locales con falsas órdenes de Bobby Seale para torturar y posteriormente asesinar a Alex Rockley. Esos hechos dieron lugar a la detención de Bobby Seale y otras panteras de New Haven. Y en mayo, las huelgas nacionales de estudiantes se extendieron por todos los Estados Unidos para aumentar la conciencia sobre los presos políticos de las Panteras Negras. Porque ese ejemplo de New Haven fue muy similar a los esfuerzos del FBI en otras partes del país. Así que muchas panteras estaban siendo hechos blancos de la policía y estaban siendo arrestados y encarcelados por acusaciones falsas. Entonces, las huelgas nacionales de estudiantes incluyeron más de 4 millones de estudiantes en más de 1,300 universidades. 1.5 millones de estudiantes mantuvieron la huelga y cerraron 536 universidades durante el resto del año escolar. Y eso lo hicieron para mostrar su solidaridad y apoyo para el Partido Pantera Negra y la lucha de ellos. En 1970, en enero, el Partido Pantera Negra estaba recibiendo 100 mil dólares mensuales de pequeñas donaciones. Personas donando un dólar, 20 dólares de su propio bolsillo. Y la razón por la cual que mencionó esto es porque el poder es organizar a personas, dinero y ideas. Las Panteras Negras lo tenían todo. Sabían organizar a las personas, sabían organizar al dinero también para sostener su trabajo como organización. Todo esto se filtró a través del Comité Nacional, lo cual luego condujo a atenciones entre los capítulos locales y el Comité Nacional, pero lo importante es reconocer su eficiencia y éxito. El 5 de agosto, Huey Newton sale de la cárcel y resume sus funciones como presidente del Partido Pantera Negra y del Comité Nacional. Cuando sale de la cárcel Newton, él sale diferente. a cuando entró. Pues por lo menos esto lo dicen varias fuentes. Y tuvo otras ideas sobre cómo quería liderar el partido. Como resultado, en septiembre hubo una estrategia para poner fin a varios capítulos, ya que él sentió que muchos de los capítulos no estaban necesariamente rendiendo cuentas o que no hubo responsabilidad y comunicación suficiente para entender lo que estaba sucediendo en estos esfuerzos locales y cómo alinearse nacionalmente. Entonces, el capítulo de Denver y muchos otros fueron reemplazados con el Comité Nacional contra el fascismo contra el fascismo, creado por una coalición de organizaciones tras las huelgas estudiantiles. También se puede encontrar más información en los archivos de la Universidad de Denver sobre este comité. Y eso nos trae al capítulo de Denver, Panteras Negras. En 1968, Lauren Watson fundó el capítulo aquí en Denver tras conocer a Huey Newton y Bobby Seale, en aquel momento trabajó para el periódico Negro y fue a entrevistar a entrevistar a Huey Newton y Bobby Seale acerca de lo que estaban haciendo. Y sentió tan inspirado que volvió y fundó un capítulo. Hubo mucho contexto más y la gente hoy va a hablar acerca de esto, acerca de sus otras fuentes de inspiración, pero esto fue un momento muy significativo. En 1969, las Panteras Negras de Denver lideraron una campaña, una campaña para liberar a los presos políticos Robbie, Rory Hill y Landon Williams. Crearon la Escuela de Liberación y un programa de desayuno gratis. La Escuela de Liberación era para jóvenes jóvenes negros para que aprendieran acerca de su historia fuera de la escuela. El primer de marzo, los Panteras Negras de Denver actuaron en solidaridad con los paros en West High liderados por la Cruzada por la Justicia. Se va a ocurrir más sobre eso en la sesión sobre el movimiento chicano. Y el 9 de diciembre, la policía de Denver allana la sede de los las Panteras Negras de Denver. También es el mismo día de la boda de Lauren Watson. Es importante reconocer que este tipo de esfuerzo policial estaba sucediendo en todas partes del país a diferentes capítulos locales y los daños hechos eran significativos y hay mucha más información que se puede aprender acerca de esto en los archivos existentes en History Colorado. En 1970, Lauren Watson tuvo su tribunal y su juicio está cubierto en un documental de tres partes. Otra vez, esto fue una estrategia para motivarle al público a estar en contra de los líderes alineados con la liberación negra y el poder negro. Entonces, esto es nada más otro ejemplo de esto, aunque esto fue publicado llamándolo una evaluación del sistema penal de los Estados Unidos. El 5 de septiembre, el Comité Nacional de la Partido Pantera Negra fue disuelto y reemplazado con el Comité Nacional contra el Fasismo. Con todo eso, ¿qué podemos aprender? Pues, ¿cuáles eran las estrategias o acciones que podemos aprender de cómo las panteras negras construyeron poder? Conociendo nuestros derechos, conociendo no solamente nuestros derechos federales, pero también los locales y sabiendo aprovechar de ellos. Una de las estrategias que utilizaron fue vigilancia policial. Como hubo hubo tanta vigilancia y brutalidad policial, la estrategia para compartir esto fue, pues nosotros los vamos a vigilar también, porque no hubo responsabilidad policial. Y eso es algo que aprendieron de la comunidad de Watts en Los Ángeles y luego replicaron en Oakland y en muchos más capítulos. También galvanizaron en torno a las personas directamente afectadas. Por ejemplo, Denzel Dowell formaron 10 demandas y creencias centrales que fueran requeridos para todos los miembros. Todos los miembros tuvieron que memorizar la plataforma, no solamente para recitar la plataforma, pero para saber ejercitarla. Utilizaron los medios de comunicación, haciendo mensajes estratégicos para la prensa y creando sus propios periódicos para circular la información. Muchos de esos periódicos están en los archivos aquí en Denver y el comité nacional y los capítulos locales crearon su propia infraestructura para poder sostener el crecimiento rápido de sus organizaciones. También para tener roles y contribuir a lo que hacía el comité local y los capítulos locales. También proporcionaron servicios directos para satisfacer las necesidades de la comunidad negra y hicieron alianzas estratégicas con organizaciones alineadas con su agenda. Por ejemplo, SNCC y otras organizaciones. Otra vez se puede aprender mucho más en los informes disponibles en los archivos, pero he estado hablando por mucho tiempo y ahora vamos a seguir con la mesa redonda para poder escuchar de nuestros expertos. Hoy tenemos presentes Hazir Sol Ashamu, que es un legado vivo de un linaje de sanadores y organizadores comunitarios, incluido Lauren Watson, que fue el fundador del capítulo del partido en Pantera Negra de Denver. Hazir Sol imaginó el movimiento para curar a un pueblo, que también es el título de su libro tan esperado, basado en sus viajes por el mundo, creando su familia en Ghana, como una forma para que las personas se conecten con la sabiduría de la cultura, sus prácticas y espiritualidad. Inspira la transformación desde adentro hacia afuera al reintroducir a las personas de la cultura a las ciencias de éxito y las prácticas del potencial humano, haciendo que la manifestación del cambio y la curación de la mente, el cuerpo y el alma sean más accesibles a una gama más amplia de la población mundial. Él ha interactuado con miles de personas a través de conferencias, coaching, ejecutivo y comunitario, facilitando viajes de aprendizaje a nivel individual, comunitario, nacional e internacional. Ha trabajado con cientos de organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, agencias, gubernamentales e instituciones públicas en todos los Estados Unidos y cinco países africanos. En su libro para curar a un pueblo compartió sus experiencias personales y lo que ha aprendido con otras personas interesadas en un estilo de vida de liberación personal. Con esto le damos la bienvenida. La próxima panelista que tenemos es Yamika Lewis, que es la bibliotecaria principal de la Biblioteca de Investigación Afroamericana Blair Caldwell aquí en Denver, Colorado. Ha sido una oradora destacada para organizaciones como el Centro de Artes Escénicas de Denver, la Universidad de Colorado Boulder, el Club de la Prensa de Denver y la Convención de Cultura Pop de Denver. Realiza presentaciones, investigaciones y capacitación sobre equidad, diversidad, inclusión. Ella recientemente trabajó como investigadora independiente en un proyecto titulado For the Record, Examining How the Golden Transcript Contributed to Systemic Racism, que fue inspirado por su investigación sobre el sesgo de los medios contra el Partido Pantera Negra. Y vamos a tener también la doctora Rachel Harding, pero desafortunadamente no pudo asistir hoy. Pero de todas formas, me gustaría compartir un poco acerca de ella y alentarlos a conectar con el trabajo de ella. La doctora Rachel Harding es la hija de Rosemary Freening y el doctor Vincent Harding es una escritora, historiadora y poeta. Es especialista en las religiones de la diáspora afroatlántica y la relación entre la religión, creatividad y el activo por la justicia social a través de una perspectiva transcultural. Ella co-dirige el proyecto Veterans of Hope Project, una iniciativa comunitaria sobre religión, creatividad y democracia inclusiva. También es una profesora asociada de tradiciones espirituales indígenas en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad del Estado de Colorado en Denver. Otra vez más, no pudo acompañarnos hoy, pero manda sus saludos y les recomiendo que aprendan de su trabajo, donde también aporta mucha sabiduría que proviene de sus padres, Rosemary Freening y el doctor Vincent Harding, que era un miembro de la comunidad muy querido aquí en Denver. Con eso, entremos en las preguntas. Déjeme moverme un poco acá. Listo. Muchas gracias otra vez por estar acá. Y Hasira, mi primera pregunta es para usted, de su experiencia vivida. ¿Qué espera usted que la gente aprenda del Partido Pantera Negra y el legado de su padre, Lauren Watson? Primeramente, muchas gracias. Sí, esta es una muy buena pregunta. Creo, si fuera a articularlo. Ahora, sería que es importante entender que existían muchas fuerzas en el tiempo en el que tomó acción mi padre. Y estas mismas fuerzas son igualmente activas, quizás aún más activas, más matizadas, que estaban durante el tiempo de él. Y, por lo tanto, entendiendo lo que sucedió entonces, es estudiar lo que está sucediendo ahora. Ahora, no es algo histórico, mirar hacia el pasado desde esa perspectiva. Entendiendo a Hoover. Dijiste el presidente Hoover, pero Hoover fue el encargado del FBI. ¿Quién sería esa persona hoy en día? ¿Verdad? ¿Cuál es la función que desempeña? Yo me acuerdo que durante el movimiento de las vidas negras importan, hace cuatro años, hubo una designación específica que hizo el FBI de los activistas de vidas negras importan. Que debido a que los tenían designados, corrían el riesgo de toda clase de persecución, toda clase de todo. Y esto es lo de ahora. Yo creo que es muy importante preguntarnos, ¿qué estamos haciendo ahora, en el presente? Para interactuar con estas fuerzas fascistas que, en muchas maneras, han galvanizado y han ido más allá de lo que hizo mi padre en los años 70 y 60. La pregunta, que fue una pregunta muy popular en aquel entonces, fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? En cuanto a cómo nos organizamos, en cuanto a cómo nos cuidamos, cómo interactuamos unos con otros. Yo fui a ver una película hace cinco años, cinco días que se llama La Cora, no sé si ustedes lo han visto. ¿Han visto este documental? Vaya a verlo. Es genial. Pero, hablan de los Black Hills y el movimiento dentro de los Black Hills de la Dakota del Norte, Dakota del Sur. Y lo que es muy prevalente en este documental son las relaciones. Y voy a terminar con este punto. Las relaciones entre AIM y el Partido Pantera Negra. La relación entre aquellas organizaciones. Que era una relación muy cohesiva, abierta, trabajaron unos con otros de forma clara. Y fue personificada por Fred Hampton en Chicago cuando él hizo con los de Appalachia lo que hizo con el movimiento chicano, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para confrontar estas fuerzas? ¿Cómo vamos a cuidarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Para qué utilizamos esos foros? Para que no terminen siendo ejercicios de habla, donde estamos simplemente reflexionando sobre nuestra historia sin entender el presente en el que estamos? Absolutamente. Estoy viajando por el tiempo en mi mente. Me estás llevando a 2014 cuando estaba apenas empezando aquí en Denver en el trabajo de movimientos. Y vi el aumento en la militarización aquí, por ejemplo, con la policía de Denver. Hubo una patrulla específicamente para pandillas con estilo de combate militar, ¿verdad? Se vestía de forma militar para ir a las manifestaciones. Cuando hicimos manifestaciones con jóvenes para, por ejemplo, el asesinato de Jesse y Cleo y otras. Yo siento que esa es una muy buena transición a la pregunta que tengo para Jamaica. A medida que usted interactúa con los archivos de las Panteras Negras y otros archivos de la historia negra, ¿qué historias observa usted que no se cuentan, que usted desea ampliar aún más? Pues, primeramente, muchas gracias por tenerme. Tuve que sacar apuntes sobre esta pregunta porque hay tantas. Mi filosofía como historiadora y alguien que tiene el privilegio de proteger esas historias y conservándolas, como deben ser conservadas y presentadas, hay demasiadas historias no contadas. Así que saqué apuntes aquí. Definitivamente, es el rol de las mujeres en los movimientos de liberación negra. Muchas veces, cuando hablamos de la liberación negra, aparecen Huey Newton, Bobby Seale, Lauren Watson. Bendiciones a ustedes. Un honor estar a su lado en esta mesa redonda. Pero no se habla de Kathleen Cuiver, no se habla de Angela Davis, no se habla de estas mujeres increíbles que en algún momento en la historia de las Panteras, el número de mujeres superó el número de hombres. Y la mayoría de la gente no sabe eso. Y el partido de Panteras Negras fue uno de los primeros movimientos de liberación negra que elevó mujeres a los roles de liderazgo. Y esto es una de las historias no contadas, que no fue contada a propósito. Hablando de la liberación negra, hay momentos en los que queremos que las mujeres estén a cargo, pero es cuando el odio y el rancor ya esté muy alto. Así que se espera que las mujeres negras tomen este abuso. Pero con las Panteras, las mujeres siempre fueron consideradas desde el principio. De hecho, hablé con alguien, no voy a revelar la fuente, pero hablé con alguien que estuvo en el cuarto con Huey Newton y Bobby Seale cuando desarrollaron el plan de 10 puntos. Y eso sucedió en la casa de una mujer. Y esa fuente también era mujer y me dijo la emoción en sus expresiones, en sus ojos, me contó del miedo que tenían ellos porque sabían que estaban iniciando algo que iba a tener grandes impactos. Entonces, el hecho de que desde el mero principio, cuando decidieron organizarse, lo hicieron en la casa de una mujer. Y esa es una historia muy no contada. Otra historia no contada es sobre cuántos miembros del Partido Pantera Negra fueron asesinados y matados. Una de las cosas que, como historiadora, es difícil que constantemente revise los periódicos es porque en casi cada edición se habla de la historia de una pantera asesinada. Y nosotros hablamos de los más reconocidos, pero el hecho de que esto sucedió en tantos diferentes capítulos, aun cuando las personas no estaban necesariamente consideradas miembros plenos o eran miembros ex-miembros o los miembros de sus familias, eran terrorizados de tantas maneras y brutalmente asesinados. Sus historias se cuentan en los periódicos. También me gusta que hayas mencionado la Escuela de Liberación aquí en Denver. Cuando me toca hablar de las Panteras Negras y en especial el capítulo de Denver, la gente no sabe que entre los programas nacionales y los locales, las Panteras comenzaron más de 60 iniciativas y programas individuales específicamente para ayudarle a la comunidad negra. Desayuno gratis, sí, y esto inspiró el programa federal. No hubo un vínculo directo como historiada. Tengo que decirlo claramente que no hubo ningún vínculo directo, pero sí fue inspiración para el programa. Pero también tenían campañas para recopilar ropa, zapatos para jóvenes negros, porque era difícil encontrar ropa que querían ponerse los varones negros, los jóvenes. Las Panteras patrocinaron y pagaron por también ambulancias. Sabemos que hoy en día una ambulancia puede costar 400, 500, 1,000 dólares y esto puede afectar a una familia. Entonces, las Panteras utilizaron sus fondos, los 100,000 dólares que les entraron todos los meses, utilizaron ese dinero de forma intencional y ese dinero se dirigió a muchos programas que beneficiaron a la vida, a las personas normales, las personas negras normales. Y algo que siempre nos gusta hablar con el movimiento de derechos civiles es la involucración de personas de diferentes niveles sociales, clases sociales. Pero siendo realistas, siempre estamos hablando de los de la clase superior. Lo que hizo diferente las Panteras negras es que Huey y Bobby Seale estaban educando a hombres y aunque Huey tenía su doctorado y estaban educando a hombres, algo que hizo diferente el partido de las Panteras negras es que trabajaron con todas las personas de diferentes clases socioeconómicas. Y una cosa más es el hecho de que, no, dos. Las Panteras estaban muy involucradas en los asuntos internacionales. Estaban muy informados sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Muchos de los líderes fueron exilados de diferentes países y no estaban ahí esperando que terminara su exilio, sino que estaban formando estrategias, ayudando con esfuerzos locales por la liberación. Y eso es algo sobre el que no hablamos. Y finalmente, sí hablamos sobre el plan de 10 puntos. Tú lo mencionaste. Lo que no se menciona mucho es que había requisitos o hubo requisitos para ser miembro de las Panteras. No se podía utilizar drogas. No se podía utilizar marihuana. Los usuarios de marihuana fueron expulsados de la membresía de las Panteras. También no podía ser un militar activo. Y en el plan de 10 puntos, estaban altamente en contra de que los hombres negros participaron en el ejército. No se podía. Usted tuvo que esperar a que se venciera su periodo de servicio militar y luego un periodo de espera antes de hacerse miembro. Así que eran muy estratégicos y muy claros acerca de quién podría entrar como miembro. Porque entendieron que esto era algo enorme. Y querían reducir quizás la capacidad o quizás reducir la posibilidad de que alguien infiltrara. Aunque sabemos que esto sí sucedió eventualmente. Sin embargo, estos requisitos y regulaciones eran muy específicas y muy estratégicas y muy, muy poderosas. Todo tenía su razón y su propósito. Muchas gracias por esto. Yo siento que esto fue una de mis batallas en mi investigación con el primer punto que existe sobre cómo amplificar las historias de las mujeres involucradas. Aún en muchos de los otros movimientos sociales cubiertos en el informe investigativo, hay como un arquetipo de que las mujeres no participaron de la misma forma que los hombres. Sin embargo, en algunas de las obras que utilicé sobre, en especial sobre las panteras negras, hubo reconocimiento de la lucha contra el sistema del patriarcado y el poder y privilegio que tienen los hombres en nuestra sociedad y el conflicto que surge de esto. Y es el hecho de que esas son mujeres poderosas y que están liderando muchas acciones importantes en nuestros capítulos, en la lucha nacional y el hecho de que habían muchas conversaciones. Realmente pienso que en la biografía de Hillard, él lo expresa en una forma distinta y interesante. Y la otra que más iba a mencionar, que en esa misma vena, hablando de los servicios, que si uno ve el informe, hay una lista comprensiva que pues no engloba los 60 iniciativas y más, pero cuando la gente necesitaba apoyo, por ejemplo, se enfrentaba desalojo, pues hubo un programa de asistencia de la renta. Cuando la gente necesitaba a un abogado para luchar un caso injusto en la corte, cualquier necesidad, para cada necesidad hubo un esfuerzo para satisfacerla. Y eso se trata de cuánta confianza se necesitaba ganar. Pero claro que un cronograma no lo puede contar todo. Por eso que esperamos que esa conversación los inspire a ir más a fondo, porque como dijo Hazira, hoy en día estamos enfrentando los mismos problemas. Ok, tenemos otra pregunta. De su trabajo con los archivos, ¿cuáles son los patrones que usted ha visto los sesgos de los medios en contra a las panteras? ¿Y cómo surgen vez tras vez estos mensajes hoy en día con respeto a las vidas negras importan? A mí me encanta esa pregunta. Bueno, retrocediendo un poco. The Golden Transcript Newspaper Project que mencionaste en mi biografía. Voy a retroceder un poco más y hablar de cómo surgió esto. En Work Hollow recibimos esos periódicos de La Pantera Negra y tuvimos como seis al principio y pensé, no, necesitamos como noventa. Entonces, tuve, tenía a una colega que trabajó para conseguirnos más. Vamos a conseguir aún más. Y cuando los estoy viendo, estoy pensando, necesitamos destacar el hecho de que estos existen en nuestros archivos. Entonces, hice un recorrido de los medios por seis meses para medios locales preguntando cuál es el significado, qué significa todo eso. Y me invitaron a hablar sobre estos periódicos en Denver Press Club. Y cuando estuve allí, parte de mi presentación se centró en el servicio de las noticias del Partido Pantera Negra, Communal News Service. Y esto fue uno de los ingresos principales de las Panteras Negras, la venta de ese periódico. Entonces, cuando se amplió al nivel nacional, esto aumentó definitivamente. Aumentó la cantidad de dinero que tenía el partido. Y durante mi presentación, hablé acerca de cómo los medios blancos de Denver supertrataron a las Panteras Negras. En específico, mencionaron a Lauren Watson llamándolo un malo, un criminal, una plaga en la sociedad, un interruptor, un racista, todo eso. Y de hecho, ya que no voy a ser tan formal. Yo no tengo miedo a hablar de lo cierto. Entonces, yo saqué exerptos de diferentes periódicos de blancos de Denver y los puse en una pantalla como la esta. Y dije, esto es lo que sus medios dijeron sobre las Panteras Negras. Y ese es Denver Press Club. Adivine quién está presente. Reporteros blancos. Exacto, medios blancos. Entonces, por casualidad, hablé acerca de Golden Transcript, que es el periódico que todavía existe, que se enfoca en la comunidad de Golden. Pero este periódico, Golden Transcript, entre 1968 hasta 71, 70, publicó casi 200 artículos sobre las Panteras Negras. Y Golden es una comunidad de que un por ciento, ni siquiera un por ciento negro. Entonces, ¿por qué publica 200 artículos sobre esa organización? Yo lo dije, se lo dije. Golden Transcript. Explíquense. Quiero saber, la gente quiere saber. ¿Por qué? Y la mayoría no fue algo producido al nivel local, sino reproducido de otros medios. Entonces, fue aún peor, ¿verdad? Entonces, todo esto provenía de otras fuentes. Y eso es lo que el periódico escogió publicar. Y habían otros periódicos publicando sobre las Panteras Negras, pero Golden no publicó esto. No publicó nada sobre el periódico para el que trabajó Watson. Por casualidad, por casualidad, uno de los miembros de la audiencia fue Lyndon Shaffley, que es la encargada de Colorado Community Media. Y adivine, ¿quién está por debajo de Colorado Community Media? The Golden Transcript. Así que ella me apartó y me dijo, ese es mi periódico, hablemos. Entonces, eventualmente, para ser corta, la historia escribió una subvención y recibimos una subvención para ir más a fondo de la cobertura parcial de Golden Transcripts. Yo trabajé como investigadora principal en este proyecto y aún antes de sentarme con los reporteros, todos tuvieron que tomar entrenamiento sobre diversidad, equidad y inclusión. Voy a meterme en un problema. Yo no voy a permitir que reporteros blancos cuenten la historia sobre parcialidades de los medios contra las panteras negras sin entender sus propias parcialidades. Entonces, antes de sentarme y hablar con ellos, ellos tuvieron que tomar entrenamiento sobre equidad para poder identificar sesgos en los medios. Y trabajamos en este proyecto por un par de meses. Mi rol fue sacar esos artículos de diferentes fuentes y los saqué todos de Golden Transcript y eran horroríficos. Debía haber traído mi celular para mostrárselo, pero el lenguaje fue aterrorizador. Los artículos de The Post no pueden escapar. Ustedes también lo hicieron. Y viendo la diferencia, entonces saqué artículos de los medios blancos, pero también fui a fondo en los archivos y saqué artículos de medios negros. Y cuando uno los coloca uno al lado del otro, viendo cómo se cubre el mismo evento, se destaca la diferencia. Y cuando uno pone los artículos juntos, y luego uno va al año 2018, 2019, y uno coloca artículos de los medios negros sobre las vidas negras importan y los artículos de medios blancos acerca de ese mismo, ¿qué ve uno? Lo mismo. Para hacer corta la historia, lo que aprendí yo es que nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso es lo que aprendí. Lo único que ha cambiado es que el lenguaje se ha puesto más, entre paréntesis, sofisticado. Los medios blancos ahora no dicen criminales, no dicen bandillas, pero dicen los protestantes, los manifestantes, los interromptores, aún en los eventos pacíficos, interromptores, protestante, reemplácelo con criminal, y eso es la única diferencia entre los sesentas y hoy en día. Muchas gracias, muchas gracias por su trabajo. Es tan importante porque yo creo que esto es algo que subestimamos. En la articulación de los estudios que estoy compartiendo con ustedes, donde hubo un hombre blanco que quería reafirmarse, que fue Sal Alinsky, como él que sabía organizar a la comunidad y construir poder, esto fue algo tan prevalente y altamente reforzado. Por eso que muchas de esas historias son tan restringidas, son tan difíciles de acceder, que tenemos que volver a construir los archivos. Y sí, y siento que esto refleja refleja lo que dijo Hasira en su comentario inicial. Y sí, estoy aquí sentada realmente contemplando todo eso, y su trabajo está haciendo grandes impactos. Recientemente me junté con una colega que fue un ex reportero que me habló acerca del Golden Triangle y el hecho de que públicamente han corregido muchos de los artículos que publicaron sobre las Panteras Negras. Y esa persona tenía mucha curiosidad sobre por qué estaba sucediendo eso. Y ahora le puedo decir, ah, fue por Jamaica Lewis. Y qué increíble, ¿no? Este es otro aspecto que nunca debemos subestimar nuestra influencia en lo que hagamos en la comunidad. Y cómo esta historia se aplica a nosotros en ese momento. Hasira, tengo otra pregunta para usted y luego vamos a abrirlo a la audiencia y también para las personas en línea siempre y cuando haya tiempo. pero yo sé que en su libro en especial y en el trabajo que usted hace ahora se centra mucho en la sanación y en escuchar algunas de las cosas disponibles en línea acerca de su libro y el trabajo que hace usted siento tanta conexión con esta concentración en la alegría y tengo curiosidad ¿cómo hace para ver esta historia como entrelazada con nuestra sanación? ¿y cómo podemos aprovechar de esa alegría? creo que me pueden escuchar necesitamos el micrófono para las personas en línea ay perdón los iba a dejar afuera ya que no asistieron la membresía la membresía tiene privilegios ¿no? sí yo creo que lo que tenemos que entender es que todo ha sido un ejercicio durante los últimos 500 años en alegría la alegría y ha sido un ejercicio en sanación déjeme explicar lo que quiero decir la razón por la cual el racismo existe en este mundo hoy en día como existe qué tal como existe qué tal como ha existido durante los últimos 300 años es porque un grupo específico de personas con cuerpos blancos en Europa fueron altamente traumatizados y en estar traumatizados en Europa luego exportaron este trauma a los Estados Unidos y a las personas indígenas de esta tierra y luego fueron a África y exportaron el trauma allí y crearon todo el trauma que aún hoy en día existe y esa parte de la historia no se articula no se entiende por qué eso es lo que sucedió las personas blancas se pusieron vianos y no les gustó esta acusación o lo eliminaron porque fue traumático y no fue abordado luego el doctor de Grieves tienes el libro de él aquí este es una historia para personas con cuerpos blancos también y por eso hago la pregunta si las personas blancas trataron a personas de color de esta forma que les pasó a las personas blancas de eso no hablamos nosotros somos patologizados nosotros hablamos de la sanación que necesitan las personas indígenas negras y personas de color pero no llegamos a tener la conversación sobre esto es esto fue una enfermedad de las personas y no me refiero a una enfermedad como grosero sino que tenemos asco tenemos que ver cómo hacemos para sanar las heridas del racismo que dieron lugar a lo que se llama en términos africanos el gran mayafa y cuando yo trato de abordar esta pregunta no lo hago desde una perspectiva de vergüenza o echar la culpa no quiero no tengo interés en echarle la culpa a la población blanca por su historia no para nada nunca he visto en mi trabajo cómo avergonzar a las personas crea un comportamiento diferente y si el resultado es deseado es un cambio de comportamiento pues entonces cuál es el valor de avergonzar entonces cuando hablamos de que este es un ejercicio en la sanación lo abordamos desde la perspectiva de que todos nosotros estamos en y me encanta la expresión indígena que dice donde ellos hablan de las relaciones las relaciones con las piedras con el viento con todos estamos en relaciones en relación yo soy esta es una expresión tan profunda tan pesada cuando la articulamos porque nos hace iguales todos somos familia que es lo que vamos a hacer para poder erradicar las enfermedades que enfrentamos en este momento y las heridas del racismo los cicatrices profundos no podemos hablar de yo he estudiado epigenética he estudiado como estas heridas se transmiten a los demás y este no es una conversación popular popularizada en los medios aún ahora mismo que estamos articulando estemos hablando de lo que sucedió en Alabama y las personas negras y ahora podemos ir a los medios sociales y ver que hemos ganado estamos ocupando asientos importantes hay es una desde una perspectiva sociológica es tan interesante entender que emocionalmente porque vemos esto como una ganancia que tan lesionados que tan heridos estamos que esto se percibe como un triunfo y es un momento tan pequeño y no estoy diciendo que alguien hizo algo incorrectamente sino que lo que estoy diciendo es si esto ahora está en nuestras camisetas y playeres cantamos canciones de rap acerca de esto ahora es algo popular no pero yo sospecho porque es tan popular quien empuja esta narrativa de personas negras contra personas blancas antes de las elecciones antes de interactuar y en conversaciones sobre los derechos civiles y para mí esto es una mierda por eso que aconsejo a las personas indígenas y negras que no se metan en esto que no se estancen en esto y las personas dicen que pero fuimos unidos si fuimos unidos en momentos de crisis nunca ha sido el problema estar unidos en momentos de crisis es cuando no estemos en crisis que no tenemos unidad y si uno estudia la sanación ese es un patrón si solamente amas a tu pareja cuando te insulta cuando están discutiendo las personas en relaciones son así no tenemos una relación no saludable entonces para regresar a la pregunta en cuanto a la sanación es por eso que vemos el trabajo hay un libro por un escritor de guinea que se llama los healers el también ha escrito 2000 seasons y the beautiful ones are not yet born si no hayan leído estos libros vayan y comprenlos the beautiful ones are not yet born 2000 seeds y the healers y él habla acerca de que es necesario para nosotros sanar al pueblo por eso que terminé con él y fundamentalmente podemos hablar de la economía y por eso que me encanta que hiciste doctor doctora Joyce Negrú porque está diciendo lo mismo podemos hablar de la economía podemos hablar de la solidaridad política todo esto pero las personas no han sanado sus seres humanos su todo la gente todavía va a casa herida yo estuve dentro del sistema escolar público de Denver y Dios mío lo que enfrentan los niños al diario hoy en día yo tengo dos hijas en East High School hubo siete tirateos en East High School el año pasado siete cuatro asesinatos East High School es la cima el pico de educación pública en Colorado no hay ninguna escuela más popular los hijos del alcalde asistieron allí del gobernador asistieron allí yo asistí a East High School y tenemos siete tirateos y cuatro asesinatos y mis niños lo están grabando desde el salón de coro como si estuvieron viendo medios sociales y ese es el ambiente este es el entorno de Denver no estamos hablando de Chicago Los Ángeles donde estamos nosotros entonces cómo vamos a sanar esto qué estamos haciendo para sanarlo si muchas gracias y gracias por esto yo esto me trae al por qué el el trabajo de la justicia racial está en el núcleo de todo lo que hacemos y yo veo este proyecto de investigación como una extensión de esto y mi compromiso a esto se debe al hecho de que estoy interesada y comprometida en restaurar nuestra humanidad nosotros estamos tan de humanizado de estos sistemas que no podemos ver no podemos escuchar unos a otros quiero agregar este punto uno de los problemas o desafíos que tenemos al ver el partido de panteras negras no articulamos la involucración de los blancos si usted es una persona blanca no se vio reflejado en lo que acabamos de ver esto fue a propósito y no fue a propósito tuyo sino que es a propósito que ustedes aparecen fuera de la conversación sobre la liberación negra pero la verdad es que ninguna liberación indígena ni africana hubiera sucedido con éxito sin la involucración de los blancos ningún movimiento al que estamos viendo si sea el movimiento de los derechos civiles el ferrocarril clandestino que fue financiado por personas blancas el movimiento de las panteras negras apoyado por la familia de Jane Fonda apoyado por la Marlon Brando y muchas otras figuras blancas de Hollywood ellos financiaron el partido de panteras negras pero lo que ven en las películas son afroamericanos enfadados y ustedes no ven su participación y como ustedes han apoyado y durante el movimiento de esclavitud las personas blancas tuvieron ejércitos no me refiero a una placa en el centro de Colfec que decía vidas negras importan sino armas balas nosotros estábamos bueno ustedes no se ven en la narrativa sobre la liberación negra sin embargo ustedes tienen una historia dentro de la liberación humana y los movimientos y si eso no lo saben pues eso aparece ser nada más historia negra historia indígena y esto es importante las personas afro indígenas necesitamos saber que tenemos una historia única no es el punto que estoy haciendo pero hay una razón por la cual que Huey Newton es la pantera negra más popular y no Elaine Brown que dirigió esta organización durante tres años cuando él estuvo encarcelado hay una razón por la cual y también hay una razón por la cual que no se habla de las panteras negras en Chicago donde habían participantes blancos pobres de Appalachia lo más pobres los de Appalachia que estuvieron alineados con los latinos de Chicago las alianzas que se forjaron hay una razón por la cual que cuando vemos las películas de Hollywood esto no aparece lo que estoy diciendo con esto es que no podemos permitir las personas blancas no pueden permitir creer que la liberación negra y indígena fue únicamente un esfuerzo indígena y blanco perdón negro es su responsabilidad aprender su historia es su responsabilidad seguir la lucha de sus ancestros que era una lucha por la liberación de todas las personas así es alguna pregunta algunas preguntas más yo compré una camisa de Alabama lo hice lo siento mucho y también me compré aretes dice fade in the water lo siento porque voy a estar presente ¿verdad? perdóname pero esto ha sido tan abrumante y gratificante muchas gracias 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 quiero hablar de su tiempo en Ghana yo pasé mi verano durante mi licenciatura en Ghana y si pudiera regresar y vivir sin el problema de malaria regresaría ¿qué fue la razón por la cual que usted se tomó el tiempo para regresar? ¿qué fue su experiencia? ¿por cuánto tiempo estuvo allí y lo volvería a hacer? bueno muchas gracias por esto y otra vez mi punto acerca de Alabama fue que celebramos las cosas cuando no tenemos más nada que celebrar entonces celebramos los triunfos pequeños pero no quiero ofender con esto yo sí entiendo ¿verdad? sí yo me mudé a Ghana en enero de 20 de 2007 porque George Bush fue electo aquí en los Estados Unidos teníamos dos niños uno de tres años y otro de un año no sé cuántos de ustedes comparten mi edad pero bueno no muchas unas cuantas los veo pero no voy a llamar atención a ustedes ¿vale? pero habían elementos claves de la sociedad de los Estados Unidos que me hicieron pensar que fue un buen momento para mudarme el primer evento fue el lo que sucedió con John Benet Ramsey yo tenía mis dos niños pequeños y cuando una niña blanca no estaba a salvo en Colorado pues no tenía la confianza de que mis niños estaban a salvo y eso me trae al segundo evento que fue el bombardeo de colombine por eso que Colorado parecía ser un lugar peligroso y los Estados Unidos también parecía ser un lugar peligroso y por supuesto ocho meses después de mudarme sucedió 9-11 dan gana muchas veces digo que fue una lucha muy bonita y bonita en el sentido de que mis hijos fueran libres experimentaron la libertad plena yo dejaba que mis niños salieron de la casa a las siete de la mañana y no los veía en todo el día y no me preocupaba dicho esto también hubo desafíos en cuanto al nivel de la pobreza que nos rodeaba yo estuve allí durante diez años y estando rodeado por este nivel de pobreza los americanos no entienden realmente la pobreza no no la entendemos y no fue hasta mudarme a gana que entendí esta idea de primer mundo tercer mundo porque uno realmente siente que está viviendo en otro planeta porque no se puede imaginar las condiciones en las que viven los humanos en un planeta que también cuenta con abundancia y recursos y esto fue otra lección aprendida de gana la razón por la cual que me regresé es porque descubrieron petróleo en gana y otra cosa también hicieron que gana fuera la cabeza de afrocom que es la rama militar de los estados unidos en el extranjero está en gana construyeron lo que se llama una embajada del tercer nivel es decir que es la embajada más grande que existe hicieron tres modelos abc c es la más grande la embajada más grande con el propósito de quedarse y cuando construyeron esta embajada la construyeron porque habían descubierto petróleo en gana si ustedes han estudiado áfrica o la historia afro indígena en mundial cuando se descubren recursos naturales en países del tercer mundo los resultados no son agradables para las personas que viven allá entonces yo había vivido ahí durante 10 años y vivía ahí durante la guerra entre Sierra León y Liberia y comunalmente vimos y cuando digo comunalmente me refiero a al diario vimos a personas con un solo brazo porque esto fue lo que sucedió en esta guerra ya que eso se trataba de diamantes entonces cortaron los brazos de las personas y vimos a cientos a miles de personas con un solo brazo que vivieron en los acampamentos de refugiados y no estábamos seguros que eso no iba a repetirse en Ghana y cuando descubrieron petróleo desarrollaron infraestructura de petróleo desarrollaron una carretera para hacer llegar los tanques al océano y llamaron a esta carretera la carretera de George W. Bush y cuando sucedió esto sentí que Jesús Cristo me estaba hablando diciéndome quizás sea un buen momento para cambiar su lugar debido a los elementos en curso y por eso que nos regresamos y me involucré en los eventos acá otras preguntas muchas gracias muchas gracias a todos los tres esto ha sido un una conversación sumamente educativa y yo he tenido la oportunidad de ser criada en el extranjero y en escuelas americanas y internacionales y me fascinaron los puntos que mencionó usted uno sobre las panteras negras en exilio en otros países que aprendieron tanto y se involucraron en los esfuerzos locales en el extranjero pero también su punto acerca de que hay que entender lo que está sucediendo en el presente y no quedarse en el pasado supongo que mi pregunta es que no entiendo completamente cómo para entender la historia y no solamente lo que sucede pero el trauma mental cómo hacemos para sanar dentro de un país y yo no tengo hijos pero yo me acuerdo estar en Michigan y tomé un curso de elección de historia mundial un curso de elección pero cómo hacemos en los estados para sanarnos si no entendemos nuestra historia estoy batallando con eso cómo hacemos para entender el presente mi pregunta ojalá que se entienda bueno yo creo que tenemos que abrazar la verdad de lo que ha sucedido para poder ver lo que está sucediendo yo creo que tenemos que aceptar que la sanación es una responsabilidad personal nuestro gobierno no va a hacer nada para nosotros que nos permita sanar si tuviéramos todas las reparaciones que nos deben y si se nos las nos deben no vamos a sanar simplemente por tener reparaciones la sanación es personal y al mismo tiempo la sanación es algo comunitario para que podamos sanarnos primeramente tenemos que reconocer de donde provino el daño tenemos que reconocer que sucedió daño no tenemos que responsabilizarnos de ese daño pero tenemos que reconocerlo y nombrarlo yo soy muy afán de nombrar las cosas porque al nombrar algo te responsabilizas de esto y te conviertes en el catalista que lo puede cambiar yo creo que tenemos que darnos cuenta de que mucho del trauma no es solamente trauma situacional sino que está dentro de nuestra sangre y esto lo transmitimos a generaciones futuras al no confrontar lo que ha sucedido y es difícil es muy difícil es difícil como historiadora hablar de cuántas personas fueron matadas al luchar por la justicia negra asesinados como historiadora como he hecho para no absorber esto pues voy a casa me baño me ducho me limpio de todo esto porque es traumatizante es traumatizante hablar de esto yo también me voy a arropar en una manta y voy a jugar videojuegos hasta dormir y tenemos que reconocer que sanar se ve diferente para todas personas pero lo que nos trae sanación yo creo que el impulsor principal de la sanación es la alegría encontrando lo que nos traiga alegría no lo que la gente dice debe traernos alegría yo no soy muy afán de ir al salón ponerme una máscara yo me voy a duchar me voy a duchar y me voy a limpiar y voy a jugar videojuegos y esto es lo que me sanará esto es lo que me sanará de todo lo que está sucediendo pero no es algo que sucede en un solo golpe la sanación no es lineal es un trabajo continuo y va a tardar el resto de nuestras vidas y el resto de la existencia humana muy buena respuesta ¿cómo te llamas? Gigi ¿y cuál es su herencia? todo una mezcla absolutamente yo también soy un poco así una colaboración de humanos acerca de tu pregunta Gigi yo he estudiado la medicina de África he estudiado la medicina en Centroamérica pasé mucho tiempo en Costa Rica mi país favorito en todo el mundo por muchas razones que podríamos mencionar en otro momento dicho esto no hay ningún grupo de sanadores afroindígenas que he encontrado que no hayan en algún tipo u otro que no hayan en alguna forma u otra entendido que lo que estamos experimentando es lo que deberíamos haber experimentado me explico nosotros como personas afroindígenas mapeamos las estrellas con el ojo desnudo nosotros encontramos o han encontrado pirámides en Sudamérica Centroamérica una población muy inteligente nosotros entendemos que esto tenía que suceder entendemos que la historia no es algo no científica una realidad no científica que estamos experimentando lo que busco articular hermana es que muchos de nosotros al menos que entendamos que este es un maratón muchos de nosotros nos ponemos abrumados con las circunstancias actuales se siente abrumante y se convierte en algo pesado entonces la única forma de y eso es únicamente si uno entiende la historia desde una perspectiva occidental y lineal si usted entiende la historia lo que está sucediendo en el planeta en el presente desde una perspectiva afro indígena no occidental este es un momento muy pequeño en la historia de los humanos los últimos 500 años 500 años es un momento tan pequeño la historia humana es un periodo muy pequeño de tiempo las personas blancas se han llamado personas blancas solamente durante 200 años antes si hubiera entrado aquí hace 200 años y dicho personas blancas ustedes se preguntarían quiénes son personas blancas quiénes son esas personas ahora no se pueden imaginar siendo algo diferente pero tómense el tiempo de reflexionar sobre quiénes somos o quiénes son como alemanes irlandeses estas etnias que existían antes de que se les quitaron esas identidades trauma lo que estoy diciendo es que si usted me fuera a decir Gigi lo que está sucediendo en tu vida en ese momento si fueras a enfocarte exclusivamente en las relaciones con tú ti mismo con tu pareja con tus hijos este es una vida llena de trabajo si usted es una persona afro indígena tus relaciones has tenido relaciones completamente robadas la manera en que te habló tu mamá es un resultado directo de lo que sucedió en la plantación como dice la práctica de la doctora Jo's degrees ella da un ejemplo de una madre que no puede darle a su hijo crédito y hablarle hablarle de poder cuántos de ustedes dieron el partido de boxeo gracias hermano una persona excelente pues el hombre que se ganó se llama Crawford verdad para que puedan seguir lo que estoy diciendo sobre la sanación entrevistaron a la mamá de Crawford viste la entrevista de la mamá tú la viste este niño ella lo puso a pelear ella dijo que daría a cualquier niño del barrio 100 dólares por ganarse a su hijo entonces a él le estaban golpeando él fue hecho un blanco del barrio y él dijo que si pudiera ganar su mamá le daría que lo ama y hasta el día nunca le ha dicho que lo ama por eso que él es el campeón mundial ustedes entienden qué tipo de sanación necesita este niño la razón por la cual que es un campeón occidental es porque a él le abusaron le traumatizaron cuando era niño hasta que fuera adulto este es el campeón mundial en ESPN que estamos glorificando y él ha sufrido este tipo de abuso donde su mamá hasta el día no le dice que lo ama la doctora de cree habla de esto en en el documental este es un comportamiento que proviene de las plantaciones este tipo de comportamiento proviene directamente de las plantaciones donde una mamá si mostraba a su hijo amor lo vendrían el próximo día no se podía tener apego saludable y por eso te digo a ti cómo se ve la relación que usted tiene con usted mismo y otras personas garantizo que si usted es una persona de color tiene trauma yo creo que nuestra meta es de es sanar las tres generaciones anteriores tengo que sanar a mi mamá a la mamá de mi mamá y la mamá de la mamá de mi mamá hay formas más fáciles de decir esto ¿verdad? mis abuelos y bisabuelos pero quiero que sea claro estoy hablando ebonics tengo tres hijos biológicos seis hijos que he agarrado en el camino si solamente me enfoco en las relaciones que tengo con mis hijos estoy sanando a mi mamá que nació en la cárcel de New York que fue adoptada a los tres años estoy sanando tres generaciones anteriores y tres generaciones futuras ¿qué más importa? muchas personas quieren salir al mundo vidas negras importan queremos sanar todas las personas en el mundo pero cuando llegamos a las casas de ellos vemos el desorden que existe ahí también mi tío una vez me dijo si cada persona blanca en este planeta desaparece mañana todavía vamos a tener que lidiar con la supremacía blanca porque está dentro de nosotros y lo estará durante 200 años más debido al trauma que hemos experimentado eso también es cierto para las personas blancas ustedes necesitan tomarse un descanso por el momento y realmente reflexionar sobre cómo se hicieron para ser blancos esto no fue un proceso fácil ustedes no tienen las oportunidades de hablar de eso ustedes no hablan de cómo iniciaron irlandeses y terminaron blancos las personas irlandeses fueron tratados horriblemente aquí en américa los italianos los judeos entonces cuál es la herida cómo hacemos para tratar este trauma tenemos mucha sanación que hacer y por eso estamos acá por eso que estamos cuando no estamos acá para obtener trabajos estamos acá para sanarnos para que podamos proyectar hacia adelante lo que pienso yo absolutamente verdad porque otra vez este es trabajo intergeneracional veo una pregunta allí nadie en línea bueno si hay personas en línea perdón pero no hay ninguna pregunta en este momento en línea pero sí cómo hacemos para vernos como una parte de esto y como dijo jazira aún si no hubieran personas blancas todavía existiría la supremacía blanca es algo que yo les digo a mi gente latina que no necesitamos a un colonizador para decirnos qué hacer porque está aquí en nuestras mentes en nuestras venas y esa es parte de nuestra herencia también si usted es una persona blanca y quiere aprender más hay oh hay un taller que se llama showing up for racial justice en denver es un programa de 10 semanas que se trata de desmantelar la supremacía blanca y cómo hacerse esas preguntas tan importantes entonces si usted quiere saber más podemos hablar después primero muchas gracias a ustedes esto ha sido increíble y gracias por patrocinar este evento ustedes me pusieron a pensar tantas cosas y cuando estamos hablando del trauma galvanizado que está en la sangre que tenemos que sanar tres generaciones anteriores y tres futuras soy educador enseño estudios sociales en una escuela secundaria y mi pregunta es ya que esto se basa en cuando vi los nueve de Little Rock vi el discurso que dio Minnie Jean Brown y ella dijo que negamos a los niños la verdad cuando les negamos la complejidad de la historia mi pregunta es como educador como enseño a estos niños como abordar el trauma de ellos mismos y el trauma de sus familias porque esto motiva mi trabajo la idea de no negar a los niños la verdad de la historia mientras también quiero proporcionarles una enseñanza responsable y apropiada para su edad y los valores de su familia ¿cuál es el punto de partida entonces? Las preguntas son sencillas ¿verdad? No, 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 no para nada esta es una pregunta muy interesante tengo dos opiniones yo creo que yo soy muy afán de la autoconciencia en ser autoconsciente entiendo que a veces puedo tener sentimientos encontrados mitad mitad como educadora como educador debe usted estar consciente de la presencia de este trauma y que esto va a informar en lo que usted como lo que usted enseña se recibe claro por el contrario cuando estamos hablando de educar a estudiantes blancos es esta misma idea que están utilizando las personas como excusa para no permitirnos enseñar la verdad de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la historia entonces está en una posición difícil en el sentido de que como educador de ciencias sociales por supuesto usted está enseñando una materia que es un punto de partida a la historia a las conversaciones sociales a entonces cómo hace usted para comenzar a educar mientras tiene en cuenta todo eso y que sea contenido apropiado para la edad no estoy segura yo creo que presentar los hechos presentar los hechos de con simplemente decir que esto es lo que sucedió como yo también soy educadora muchas personas no consideran las bibliotecarias educadoras pero soy una profesional en información verdad entonces estoy también trabajé en las escuelas era profesora en una universidad entonces esta es información que les damos a ustedes como bibliotecarias y como lo haría yo es decir ok vamos a hablar de los siguientes temas dentro de esos temas ustedes van a ver estos patrones algunos temas quizás provocan sentimientos durante el proceso de hablar de estos temas yo recomiendo que como forma de estar consciente de lo que sienten los estudiantes al aprender los hechos que está presentando usted que se tomen descansos ok vamos a hacer un chequeo cómo se sienten todos vamos a respirar juntos a mí me encanta el trabajo respiratorio tomemos agua nos pongamos de pie estiremos entre estos temas que estamos estudiando abriendo el diálogo también yo recomiendo yo sé que los maestros tienen muchas responsabilidades ya pero yo recomiendo que ofrezcan algún tipo de sesión algún tiempo con los cuidadores donde los hagan conscientes de los temas discutidos pero también los hagan conscientes de cómo proveer un cuidado posterior a estas conversaciones ya que es necesario muchas veces cuando enseñamos a los estudiantes sobre lo que sucedió y son temas traumatizantes no consideramos los sentimientos que se llevan a casa y no consideramos el hecho de que nosotros podemos apoyar a los cuidadores y darles herramientas para ayudar a sus hijos cuando hablan de las emociones que surgen ese es un componente importante que hace falta y yo creo que esto va a abrir no solamente a los niños pero abrir a los cuidadores para que puedan promover la sanación y el cuidado mientras sucede la educación muchas veces en especial con los maestros ustedes se ven obligados a enseñar un currículo para un examen específico sin considerar las el aprendizaje socioemocional estoy comenzando mi doctorado muy pronto en septiembre verdad estoy tratando de usar todas esas palabras de jerga pero todo esto es para decir que yo creo que existe la oportunidad de presentar los hechos y tener cuidado posterior a la educación teniendo una conciencia muy intencional de que algunos de estos temas provocan sentimientos difíciles y como educador usted mientras presenta los hechos mientras trabaja sobre estos temas con los estudiantes usted también se va a sanar siendo transparente con los estudiantes acerca de eso también nosotros como adultos tenemos que ser más transparentes acerca de nuestras emociones y como nos sentimos al presentar sobre estos temas yo tengo una hija mi hija casi llega a los 20 años y ella regularmente me pregunta mamá estás bien estás bien hoy te fue muy difícil y me dice ok yo te voy a dejar en silencio cuando llegue a casa pero yo creo que promoviendo ambos podemos hablar de los hechos podemos hablar de los temas pero también podemos hablar de nuestras emociones que surgen podemos hablar de cómo sentimos podemos hablar de nuestra perspectiva nuestras lentes y ser transparentes y abiertos con los hijos bajo nuestro cuidado y con los cuidadores acerca de la necesidad de hablar de estas cosas yo creo que esto realmente va a abrir a muchas personas al deseo de aprender más y deseo de sus hijos de aprender más a través de sentir bien cuidados en el momento de hablar de esos temas delicados te respondí la pregunta ¿cómo te llamas fam Joshua eres de Colorado ¿a cuál escuela asististe? ok yo asistí a Loyola al otro lado de City Park yo conozco la experiencia de escuelas católicas eso es usted es uno de pocos hombres que enseña en escuelas ¿verdad? ¿qué es eso? ¿verdad? usted es un unicornio entonces quiero aplaudir a usted porque los jóvenes las mujeres y los hombres necesitan ver a más hombres enseñando en los salones dicho esto está haciendo una pregunta sobre la oportunidad de un punto de partida al tener nueve hijos después de haber trabajado dentro de DPS estoy muy consciente de que usted no va a poder transmitir información a los niños si usted mismo no la acepta activamente entonces mi pregunta para usted es ¿qué es su relación con la sanación? ¿usted sí tiene una? ¿usted siente que tiene un viaje de sanación propio y activo? que rico ¿sabes por qué es tan rico eso? porque todavía estás externalizándolo hay un proverbio africano que dice si superamos al enemigo interior el enemigo exterior no nos puede dañar lo voy a repetir si le ganamos si superamos al enemigo interior el enemigo exterior no nos podrá dañar y cuando yo le pregunto ¿cuál es su viaje de sanación dijo que hablé con algunas personas en lugar de pelear con ellos pero yo estoy preguntando ¿qué ha hecho usted con usted mismo? ¿usted ha confrontado al enemigo interior? quizás lo cuestionó porque no sabía si usted tuvo la valentía suficiente o no pero ¿de quién es esta vocecita? me explico la voz es suya entonces lo que quiero decir es la manera que aprenden que aprenden que aprenden niños mi dicho favorito y lo voy a decir mal es de James Baldwin dice que los niños quizás escuchen o quizás no escuchen a los adultos pero siempre les siguen los pasos escuchen o no escuchen pero siempre les siguen los pasos lo que observan que ustedes hacen y eso quiere decir que la manera en que usted realmente puede educar a las personas de la cultura afroindígena y cuando digo afroindígena me refiero a ustedes que son irlandeses que son alemanes que son judeos ustedes también son indígenas de sus tierras a esto me refiero y hay un conjunto de prácticas de sanación que la mayoría de las mujeres de estas comunidades conducían perjudicando sus vidas verdad con la brujería pero ese es otro discurso como te dije mi hermano tú necesitas lo que pienso yo yo recomiendo que tú estés profundamente involucrado en tu práctica de sanación personal y hay personas que vienen de tu cultura específica que son los guardianes de las prácticas estas no tienes que reinventarlo yo he hecho prácticas de los Lakota he hecho he trabajado con curanderos de Nigeria de allí tu cultura ya tiene las semillas para tu viaje de sanación entonces tienes no tienes que comenzar desde cero lo puedes hacer pero no es necesario entonces mi sugerencia es que lleves a los niños en este viaje contigo mientras tú embarcas en tu viaje de sanación cómo sería ver los estudios sociales a través de una lente de sanación me explico de esta forma los niños se sientan empoderados muchas veces la historia negra se enseña a las personas negras y la historia comienza con la esclavitud que pobres éramos después de ver roots roots es deprimante estoy seguro pero lo que estoy diciendo es que este es como se cuenta la historia en el oeste lo que sucedió con la esclavitud esto es una historia occidental aun si haya sido escrito por un hombre negro si un sanador fuera a contar la misma historia el sanador el curandero diría mira nosotros estábamos a cargo de este planeta por miles de años y algunas cosas subieron algunas cosas cayeron y ahora estamos en una fase caída pero tú que escuchas mi voz estás aquí para convertirte en un sanador de tu pueblo para guiarnos a un lugar de altos otra vez así que vamos a embarcar en un viaje durante el próximo semestre vamos a hablar de las cosas que nos han pasado no no desde la perspectiva de ser perpetrados y oprimidos y sino desde la perspectiva de que somos criaturas de la luz siempre lo seremos siempre lo hemos sido me explico enseñe la historia desde una perspectiva cultural que los seres humanos somos parte de un proceso que nosotros somos criaturas espirituales teniendo una experiencia humana nuestros ancestros están vivos con nosotros caminan con nosotros escuche tú y yo podemos sentarnos y hablar más en detalle pero lo que estoy diciendo es que tienes que enseñar la historia de una perspectiva no occidental para ellos los muertos son muertos son muertos muy bien hemos llegado pues de hecho se acabó el tiempo pero una cosa más que quiero mencionar para el maestro de ciencias sociales para su contemplación el trabajo del doctor Vincent Harding There is a river habla de una perspectiva sobre la historia que incluye nuestra lucha constante por la liberación y no solamente la opresión definitivamente lo articula bien there is a river por doctor Vincent Harding sí en I live school todos los años tienen un día de conmemoración para el doctor Vincent Harding y esa idea de que no son muertos son nuestros ancestros verdad y la otra cosa que diría aún con la última pregunta es que es importante para nosotros continuar teniendo curiosidad y reflexionando y creando un espacio de reflexión esta es mi invitación que les extiendo a ustedes acabamos de escuchar mucho en nuestro tiempo juntos los invito a hacer un chequeo con ustedes mismos cómo se sienten al salir de ese espacio que se queda en su mente corazón espíritu muchas gracias otra vez a nuestros panelistas increíbles gracias al Colorado Chess por proporcionar el apoyo financiero para esta serie gracias a WAFA por coordinar toda la logística la alimentación en especial por favor que se lleven comida y gracias a Regis y la oficina de diversidad inclusión y excelencia por apoyarnos para poder acceder a este espacio aquí gracias a Open Media Foundation y Brandon con audiovisual nuestra interpretación el Community Language Cooperative y Valentina en línea y gracias a todos ustedes que están presentes hoy que están presentes virtualmente porque eso también es parte de cómo continuamos compartiendo lo que entendemos lo que conocemos y cómo continuamos con el desarrollo de poder los invito a continuar con nosotros en esta serie la próxima es el 14 de septiembre y se trata de los derechos a la tierra en San Luis vamos a tener a la doctora Nikki González y Shirley Romero que fue un líder principal de este momento que vienen a compartir sus conocimientos y sabiduría si ustedes conocen a personas en partes rurales que necesitan inspiración extiendeles esta invitación también vamos a tener otra sesión sobre el movimiento chicana chicano con Nita González hija de Jorky González uno de los fundadores de Cruzada por la justicia y otras personas que todavía estamos confirmando también vamos a tener una conversación robusta sobre el movimiento de los indígenas americanos con líderes indígenas de nuestra comunidad de Colorado espero verlos en un mes y pues siéntense libre de otra vez llevarse la comida y por favor que tengan una tarde segura y bonita gracias por estar aquí